La Cabeza de la Vuelta Era todo una monada, una diosa, una fruta del mar Ella te mandó al garrete y te largaste al burdelolada Vaya un calavera, que vende hasta su abuela Tu nombre es Miseria, sacado de la feria Sálvate o te vas a quemar Caíste a los encantos de una chica que era un tanto espectral Le gustaban las gallitas, las rayitas, los gallitos de pan Te miró desafiante y te esculpió a la cara champán Vaya un calavera, que vende hasta su abuela Tu nombre es Miseria, sacado de la feria Sálvate o te vas a quemar Escapó despavorida por la puerta de emergencia del bar Tu dinero no le basta y tu risa no se exprime jamás Hay un calavera, que vende hasta su abuela Hay un calavera, que vende hasta su abuela Te vende hasta su abuela Tu nombre es Miseria, sacado de la feria Sálvate o te vas a quemar Miseria, sacado de la feria Miseria, sacado de la feria Miseria, sacado de la feria Everybody's got a hungry heart Everybody's got a hungry heart Lay down your money and you play your part Everybody's got a hungry heart I'm a hurry and a king's town barn We fell in love and your head had to end We took what we have and ripped apart Now here I am down in Kingston again Everybody's got a hungry heart Everybody's got a hungry heart Lay down your money and you play your part Everybody's got a hungry heart